Señoras y señores, hay quien asegura que están sintiendo pues mucha envidia, pero envidia de la buena por esa bella presentadora Carmen Dominici, ya que se dice que la han visto pues muy acaramelada con un hombre de la mano y bailando con mucha libertad. Pero vámonos con Puerto Rico con el Nalgorazzi para que nos diga que es lo que está pasando en ese corazón de esa bella presentadora Carmen Dominici, señor Nalgorazzi, usted que todo lo sabe. Buenas noches Frank Cairo, Orieta, María Alejandra, el público televidente de Paparazzi Magazine, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Muy bien hermano, ¿cómo estás tú? ¿Tan enamorado como Carmen Dominici? ¿Está enamorada Carmen Dominici o no? Carmen Dominici aparentemente está bien enamorada y estamos los buricuas contentos porque aparentemente se trata de otro puertorriqueño de nombre Didri. Didri Viera, supuestamente es un hermano de Jorge Viera, quien fuera empleado, periodista de Telemundo. Estas fotos que estamos viendo en pantalla fueron tomadas en Miami la semana pasada, aparecen ellos agarrados de manos, abrazados, están bailando y todo eso. Y pero, bueno, sí, pero ahí, las fotos me dicen que están muy divertidos, pero todavía no me convence que están enamorados. Tú me lo aseguras, Nalgorazzi. Seguro que sí, déjame decirte algo. Carmen Dominici ha estado negando a través de su Facebook este supuesto romance. Ella en dos mensajes escribió lo siguiente, con mucho cariño para los que ya me quieren casar y publican sin preguntar. Y luego otro día, el día 16 de septiembre, ella escribe lo siguiente, Si me van a inventar un romance con cada amigo con el que camino, hablo o bailo, compren popcorn y pónganse cómodos, colegas. Ella está negando todo esto, pero hay unas fotos que van a salir próximamente a la luz pública, donde este pasado fin de semana, le tomaron unas nuevas fotos a Carmen Dominici con este nuevo amiguito de nombre Didri Viera, donde aparecen besándose en la boca. Ok, esto ahora, ¿qué dirá Carmen Dominici ahora en su Facebook? Esas fotos van a salir públicamente, se están enterando ustedes primero que nadie en Paparazzi Magazine. Así que ya lo verán por ahí, estamos contentos, ya que ustedes saben que Carmen Dominici hace dos años culminó su relación con Fernando de Rincón, que no terminó de buenos términos, pero ahora nos alegramos de que se trata de un borico ahí. Vamos a ver si esto es así, ella se merece ser feliz también.